Nuestra clínica Avendaño, quiero decirle a todo el país que tome lapicero y papel urgente. Mujeres y hombres del país, lapicero y papel, háganme caso. Les voy a recomendar lo más grande que puedo recomendar en mi vida. Anoten clínica Avendaño. ¿Quieren bajar de 10 a 12 kilos en 30 días? Además, lo he comprobado con más de las personas que ustedes se imaginan. Se los garantizo, de 10 a 12 kilos en 30 días. ¿Se imaginan en dos meses perder cerca de 22 kilos? Llamen a la clínica Avendaño y saquen su cita. En ese instante, créanmelo, se fundó en el año 2004. Sus especialidades son cardiología, cirugía para bajar de peso, diabetes, cirugía en general y la laparoscopía. Es una cirugía plástica, es una cirugía sudoración realmente que usted no se lo puede imaginar. El estómago se lo achican así que queda, despacito. El doctor Oscar Gustavo Salinas Sedó es el primer médico de este país que he podido comprobar con mis propios ojos. He vivido en esa clínica durante 14 días para ver la cantidad de gente que puede ingresar y todos los testimonios que los tengo grabados. Y yo dije, doctor maravilloso, permítame contárselo al país, que el doctor Salinas Sedó es el primer médico con toda la garantía del caso para poder hacer este tipo de operaciones. ¿Sabe lo que hace? Un cortecito al lado del ombligo ni se nota. Dura 3, 4 horas, no sientes absolutamente nada. Y dentro de 30 días, ya perdiste 12 kilos. En 60, pierdes entre 20 y 24 kilos. Pongo las manos y totalmente en garantía. ¿Por qué? Porque te devuelve vida, te devuelve salud. Los informes están en 241-3006. 241-3006. Doctor Leonidas Avendaño. En la calle se llama Leonidas Avendaño, 116 Miraflores. Muchísimas gracias.